Uno de los fenómenos más recientes del internet está en manos de uno de los estudios de cine independiente más extraños que han salido. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge. Hasbeen Hotel es una serie animada creada por Vici Pop, también conocida por su nombre real Vivian Medrano. También fue la creadora de Hell of a Boss. Esta es una serie animada que tuvo sus inicios en el internet, un episodio piloto que salió en el 2019. El estudio independiente A24 decidió comprar este proyecto. A24 ha lanzado todo tipo de proyectos, casi todos han sido de horror. Los más recientes han sido como distribuidora, como en el caso de Everything Everywhere All At Once. Uno de los proyectos animados más conocidos fue la película animada Marcel. Se enfoca en las aventuras de Charlie Morningstar, la princesa del inframundo. Ella se ha dado la tarea imposible de crear este hotel donde se pueden albergar las personas o las almas que han llegado al infierno, pero que realmente no son malas personas o que buscan una oportunidad de redención. Esto la lleva a tener problemas con las fuerzas del cielo, debido a la sobrepoblación que hay en el inframundo. Las armadas del cielo tienen que hacer lo que se llama una purga o mejor dicho un exterminio. Como pueden ver, este show animado tiene una premisa bien interesante, pero al mismo tiempo tiene un tono y un humor bastante adulto. Muchos personajes habían sido rediseñados y habían sido recasteados de lo que fue la versión original. The Seven of the Three está teniendo una muy buena temporada. No solo ha estado en Brooklyn Nine-Nine, sino que también ha sido parte de Encanto. Alex Brightman también aparece, sin duda el musical de Beatles en donde lo ha puesto en el mapa, pero el personaje que más me encantó ver fue interpretado por Keith David. Keith David es otro actor que ha tenido bastante trayectoria en cine y televisión especial en animación. La serie en sí es musical. Al ser una serie en un tono adulto y comedia, las canciones son lo mejor del proyecto. Muchos de los mejores chistes están en los números musicales, tanto en la proyección visual como en la letra. Esto es una de esas series que las canciones son tan buenas que realmente uno podría escuchar las canciones sin saber de qué se trata la serie. Eso y aún así poder disfrutar las canciones. Los personajes Charlie y Baggy tienen una vibra muy similar, para bien y para mal, tienen una vibra muy similar a Harley Quinn y Poison Ivy de la serie animada de HBO de Harley Quinn. Muy similar a lo que habíamos mencionado en nuestra reseña de The Amazing Digital Circus, Has Been Hotel es un testamento del poder que ha tenido YouTube en los últimos años. Desde que salió el piloto original ha tenido un fandom increíble. A24 había lanzado los dos primeros episodios una semana antes del estreno oficial de la versión nueva en Amazon Prime. Tal vez no sea el humor, tal vez no sea delagrado de muchos, tal vez la temática no sea delagrado de muchos, pero tiene bastantes personajes carismáticos, tanto en su diseño como personalidad y como la inyección de emoción que le meten sus actores. Es lo que hace este proyecto interesante. Realmente es una satira de lo que es El Paraíso Perdido de John Milton. Esta batalla que hay entre el cielo y el infierno y con muchas almas en medio. Muchas gracias por acompañarnos en este video de Naruto, nos vemos en la próxima, dale like y suscribe.